hola muy buenos señores que tal como estamos aquí estamos de nuevo en el canal para traerles un vídeo que me han pedido muchísimo de cómo desbloquear la materia oscura más fácil por eso hoy les traigo 10 trucos tips consejos para que les haga más fácil poder conseguir esta materia oscura así que pónganse el cinturón porque comenzamos una de las preguntas que se tienen que estar haciendo es si no tengo el black o spas puedo conseguir esa materia oscura efectivamente si puedes conseguirlo incluso ustedes saben que a lo largo del juego van saliendo armas nuevas pues que sepan que esas armas no tienen que subir el camuflaje que aquí porque esto es muy importante porque muchos de ustedes dirán contra quiero sacar el diamante primero por ejemplo en los fusiles pero es que resulta que ahora pusieron estas dos armas nuevas y ustedes dirán pero contra entonces tengo que sacarle todo este camuflaje para poder coger el diamante en todas estas armas no para conseguir el diamante en toda la sección por ejemplo de fusil de asalto ustedes no tienen que hacer en estas armas nuevas tienen que sacarle el camuflaje tanto en esta como en el caso de su fusil esta la daemon y la mp40 no necesitamos la pueden hacer si ustedes quieren pero no es necesario para conseguir el diamante en esta no es necesario sacar los camuflajes en estas dos armas ustedes sabían que para completar los easteres tendríamos que entrar en modo online clásico y dificultad normal pero que sepan que para los camuflajes se permite poder sacarlo en la dificultad fácil esto para aquellos que no sean buenos jugadores pues que sepan que la dificultad fácil también los pueden sacar ahora me gustaría hablarles sobre los desafíos de rendimiento cuando estamos haciendo los tiros a la cabeza ustedes saben que las mejoras elementales cuando mejoramos más de una vez en el pack bike y tenemos esas mejoras elementales de criocongelación convertido etcétera lo ideal es que se pongan vatio mortal el eléctrico porque antes de explosionar y matar a esos zombies los paraliza en ese momento que los paraliza podemos aprovechar para dispararles a la cabeza y así poder conseguir que esas bajas a la cabeza cuenten la primera pregunta que ustedes se van a hacer antes de empezar estos desafíos para conseguir la materia oscura y en qué mapa meterse para poder completar estos desafíos señores yo les aconsejo que entren en los dos desde porque es donde mayor zombies hay y menos bruto o menos mínimo van a venir en line con los gladiadores una auténtica locura porque gastan muchísimas munición disparándole a esos vos y aquí en los redes es muy muy cómodo la verdad que no es un lugar bueno ya me ven en ronda 55 autísimo con estas armas estoy subiendo las ametralladoras ligeras y estoy bastante cómodo la siguiente pregunta que ustedes harán sería qué perks me voy a llevar para completar estos desafíos si estamos haciendo los tiros a la cabeza estos son los perks que yo he llevado que son súper útiles tenemos la munición fortaleza tres armas y daikiri de dos tiros a la cabeza la verdad que con esta combinación ustedes van a poder completar esto muchísimo más fácil ahora bien si nosotros tendremos tres armas para llevar en la partida que tres armas ponerme pues tendremos que sacar dos armas de la caja y una de pared para que cuando se nos acabe la munición la de la pared siempre nos va a dar munición cuando nosotros queramos y así aguantar hasta que nos salga un potenciador de munición ahora bien pasando un ejemplo si nosotros queremos hacer ametralladora ligera dos de estas tres que tendremos de aquí las sacaremos de caja y luego con la titán que es la que tendremos de pared pero siempre empezaremos matando con las armas de caja que siempre serán más difíciles de conseguir que en mi caso por ejemplo es la ade que es una arma que a mí me sale muy poco de la caja pues empezaría siempre matando cuando tengamos munición matando con la ade luego cualquiera de estas y al final con la titán sobre la marcha coger muni 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 para empezar otra vez con estas de la caja ese es el método que yo utilizo para poder subir las armas más rápido un dato muy importante que tienen que saber es que cuando nosotros estamos haciéndole tiros a la cabeza y tenemos una baja instantánea hay tres armas que no cuentan los tiros a la cabeza una de ellas es esta la Hitchcock, otra es la Scargot y otra es la VKM tengan cuidado con estas tres armas porque cuando cogemos baja instantánea tengan mucho cuidado porque no cuentan los tiros a la cabeza otro dato muy importante que me gustaría comentarlo es en la parte de técnico cuando estamos haciendo el subsuelo esmeralda que nos piden por ejemplo zombies pesados y el de Lepisma que nos dice matar a mini jefes vamos a dejar claro cuáles son los mini jefes y los zombies pesados para que ustedes no tengan problemas a la hora de hacerlo para ver en qué mapa nos metemos en el caso de los mini jefes serían los brutus y las arañas y en el caso de zombies pesados serían los gladiadores y los lobos en el TLC1 por ejemplo me gustaría comentar el tema de la Welling porque ustedes saben que es una arma que si mejoramos se vuelve explosivo y es muy difícil hacer los tiros a la cabeza así que voy a meterla en este vídeo para darles unos consejos mi consejo es que se metan en condenados nocturnos porque ahí tendremos las balas de plata saben que las balas de plata las podremos conseguir desde ronda 1 hace que la arma mate más y es una arma que no podemos mejorar para poder hacer los tiros a la cabeza así que esto les va a ayudar muchísimo a la misma vez ayúdense cuando salga baja instantánea de tirar el elixir del reloj así hará que tengan más tiempo para tiros a la cabeza y utilicen esta arma en esos casos ya después la pueden ir cambiando a lo largo de la partida y solo ir poniéndola cuando sale baja instantánea o entrando en las primeras rondas de la partida cuando vean que ya es difícil matar pues vuelven salen y vuelven a meterse otra vez en la partida para hacer la Welling de lo más rápido posible no podía faltar en este vídeo olvidarnos del cuchillo saben que tendremos que hacer muchísimas bajas con ellas y algunas que joden muchísimo por ejemplo en la parte técnico nos dice que tendremos que matar a no sé cuántos reptadores yo lo que les aconsejo aquí es que se metan en el nuevo modo de zombie del guantelete y vayan al imbatible en el mapa de Boy of Dispare del Titanic y se metan y suban siempre hasta ronda 12 saben que la ronda 12 tendremos que matar a zombies, reptadores y ahí pueden aprovechar con el cuchillo pero es aquí, aquí dentro hay otro truquito cuando estemos haciendo este desafío cuando vayamos al final y nos quede un zombie no lo completamos sino nos dejamos morir para llevarnos el strike empieza de nuevo la ronda y podemos seguir apuñalando para seguir completando más eso lo haremos otra vez en la siguiente ronda así hasta que nos quede un solo strike quien es él si quiere completan esa ronda y salen de la partida y vuelven a entrar, vuelven a ir a ronda 12 y así completarán este desafío mucho más rápido también cuando le diga al de los zombies pesados saben que tendremos que matar a esos gladiadores yo lo que les aconsejo es que entren en 9 vayan rápidamente a comprarse el cuchillo y activan para hacer el pack up saben que le tendremos que dar a esos gong que salgan esos gladiadores aprovechan ahí para darle con el cuchillo salen de la partida y vuelven a entrar así hasta que completen ese desafío bueno señores espero que les haya gustado que les haya servido de ayuda si ya saben no se olviden de ese 6 y like suscríbanse y nos vemos en el próximo video ya mi gente i just smoke motherfuckers like